No importa quiénes sean, ni su filiación política. Lo que vale para los criminales es que el funcionario al que van a comprar o a invitar a un negocio ilícito tenga un cargo prominente, de toma de decisiones, que les permita operar con más facilidad. El caso del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, relacionado con una célula del Grupo Criminal Guerreros Unidos, confirmó que los cárteles, los operadores menores, incluso los varones de la droga, tienen varios años operando con la complicidad y protección de mandos policiales, alcaldes, legisladores e incluso gobernadores. Ahora la mira está en Tamaulipas y Morelos. En la primera entidad se investiga desde hace varios días a la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez, presuntamente implicada en el secuestro y homicidio de tres jóvenes estadounidenses y un mexicano. Creó su propio cuerpo de seguridad de élite, denominado Grupo Hércules. El procurador tamaulipeco Ismael Quintanilla lo señaló como responsables del secuestro de cuatro muchachos cuyos cuerpos fueron encontrados días después abandonados en un paraje. No es la única investigación en curso relacionada con Matamoros. El exalcalde de la ciudad fronteriza, Eric Agustín Silva Santos, de 44 años, fue acusado en Texas de lavado de dinero y malversación de fondos públicos que habrían sido transferidos a cuentas en Estados Unidos y las Bermudas. Aunque la acusación se presentó en Bronzeville de manera preliminar en julio pasado, se hizo pública apenas hace unos días. Silva Santos confabuló para apropiarse de fondos de campaña, recibir sobornos y robar fondos públicos desde incluso antes de asumir como alcalde. La acusación sostiene que el exfuncionario transfirió los fondos a diversas cuentas bancarias, para lo cual falsificó documentos. Actualmente está libre y de ser detenido y juzgado podría alcanzar una sentencia de hasta 30 años de cárcel. En Morelos, las investigaciones giran en torno a un exalcalde y su esposa, tres ediles en funciones y seis diputados locales. Destaca la del exalcalde de Emiliano Zapata, Alberto Figueroa Valladares, y su esposa, Catalina Ríos Núñez. De acuerdo con las investigaciones, Figueroa, quien gobernó de 2009 a 2012, sería junto con su primo Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastián, uno de los principales líderes de Guerreros Unidos. Se dijo que durante su gobierno era su mujer Catalina Ríos quien mandaba, de ahí que se ganara el mote de la jefa o la patrona. Un año después de que Alberto Figueroa dejó el cargo, la PGR abrió una investigación contra él y su esposa, por el delito de enriquecimiento ilícito, pero fueron exonerados porque sus abogados demostraron la falsedad de la denuncia anónima que reveló el caso. No obstante, reportes de la PGR indican que Figueroa aún es investigado por enriquecimiento ilícito, mientras que su mujer, la jefa, es investigada por sus presuntos vínculos con el narco. De acuerdo con una indagatoria de la dependencia federal, Catalina Ríos se reunió varias veces conservando Gómez Martínez Latuta, líder de los Caballeros Templarios. Se dice que Catalina Ríos mantiene el control del municipio porque el actual alcalde del PRD, Eduardo Martínez Varela, quien también es investigado por sus nexos con el crimen, fue impulsado, promovido y apoyado por ella y su esposo. Ha trascendido que el próximo año la patrona buscará una diputación por el PRD. Dos alcaldes en funciones que también son investigados son José Refugio Amaro Luna y Noé Reynoso Nava, quienes gobiernan en Yecapixtla y Amacuzac, respectivamente. Desde 2009 en Yecapixtla se han interpuesto más de 3.200 denuncias por secuestro, extorsión, robo a casa habitación y a vigueato. Los pobladores responsabilizan al Edil Amaro Luna por no hacer nada para evitarlo. Además, el alcalde es amigo del diputado local, Ángel García Yañez, que al igual que él, está bajo investigación por su presunta protección a integrantes del crimen organizado. En tanto, al Edil de Amacuzac se le relaciona con operadores de Guerreros Unidos y con el exalcalde de Iguala. Por ello, el 16 de octubre pasado hubo un importante operativo de búsqueda en el municipio porque había indicios de que ahí se ocultaba José Luis Abarca. Por su cercanía con Guerrero, Amacuzac es estratégico para operadores y líderes tanto de Guerreros Unidos como de Los Rojos, quienes se disputan el control de esa entidad y el Estado de México. Presuntamente, el líder de la banda de Los Rojos es Santiago Mazari Hernández, el carrete, quien se dice sobrino del diputado local por el PT, Alfonso Miranda Gallegos. De acuerdo con el fiscal de Morelos, Rodrigo Dorantes, hay al menos siete investigaciones penales, tanto locales como federales, contra Miranda Gallegos, por delitos como secuestro y homicidio, por lo que se solicitó a la Cámara de Diputados local desaforarlo. Y hablando del Congreso de Morelos, un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional revela que otros legisladores locales también tendrían nexos con el crimen organizado. Se menciona a Ángel García Yañez, del Partido Verde, Javier Bolaños, del PAN, y los priistas Matías Nazario Morales, Manuel Martínez Garrigos y Juan Carlos Rivera. Los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y PT en el Senado ya solicitaron a la PGR que atraiga las investigaciones. 2. 3. 4.